Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. ¿Puede mi empresa reducir mi jornada laboral pactada por contrato? Pilar responde a una de vuestras dudas, mientras que Laura nos trae la última hora sobre pensiones, Ibermutuamur y el proceso congresual de Comisiones Obreras Servicios. Además, os hablamos de la firma del convenio de seguros, reaseguros y mutuas. Empezamos. No, no es posible reducir la jornada de trabajo que se establece en el contrato. Para ello es preciso que exista un acuerdo entre las partes, el empresario y el trabajador, que en lo concreto quiera reducir su jornada. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el artículo 12, el apartado E del Estatuto de los Trabajadores, impide que de manera unilateral se pueda reducir o convertir un contrato de tiempo completo a tiempo parcial. Es más, ni siquiera podría hacerse a través de un proceso de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Lo que sí es posible es que si existen causas económicas, organizativas, técnicas o productivas que justifiquen la necesidad en la empresa de reducir la jornada, tendrá que hacerse a través de lo regulado en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, que es un periodo de consultas en el que se deberá acreditar las causas que dan lugar a esta situación, así como las justificaciones necesarias. Pensiones sí son sostenibles. Comisiones Obreras ha presentado una serie de propuestas que permitirían abordar los retos a los que se enfrenta el sistema. El sindicato ha hecho llegar estas propuestas tanto al Gobierno como a los partidos políticos y a la Mesa de Diálogo Social. Además, Comisiones Obreras ha editado una Gaceta Sindical para hacer públicas estas propuestas. El Tribunal Supremo anula el recorte del complemento IT aplicado por Ibermutuamur. El alto tribunal refrenda la sentencia de la Audiencia Nacional que concluía que el recorte del complemento IT previsto en el Real Decreto Ley 20-2012 solo es aplicable a las administraciones públicas y a los órganos constitucionales. La fase de congresos territoriales ha culminado con la celebración del Congreso de Baleares, donde Silvia Montejano ha sido elegida secretaria general, y el de Asturias, donde Alfredo García se ha alzado como secretario general. El proceso congresual de Comisiones Obreras Servicios terminará con el Congreso Federal los próximos 23, 24 y 25 de mayo. Hoy, 5 de abril, tras un año y tres meses de negociaciones, se ha firmado el Convenio de Seguros, Reaseguros y Mutuas para el periodo 2016-2019. Para Comisiones Obreras es un gran ejemplo del grado de consolidación que tiene la negociación colectiva en el sector. El pasado 22 de marzo se alcanzó un preacuerdo sobre el Convenio de Seguros, Reaseguros y Mutuas para el periodo 2016-2019, cuya firma ha tenido lugar hoy, 5 de abril. El texto, que se comenzó a negociar en enero de 2016, presenta varias novedades significativas. Comisiones Obreras ha conseguido el convenio este redactado con un lenguaje inclusivo en el que están representadas todas las personas, con independencia de su género. También Comisiones ha logrado incluir un artículo en contra de la brecha salarial. Por todo ello, desde el sindicato estamos muy satisfechos con el trabajo realizado, porque por fin el sector asegurador camina hacia la igualdad entre mujeres y hombres. El acuerdo contempla subidas salariales para todos los años de vigencia. Para 2016, el incremento será del 1,5% fijo. En 2017, 2018 y 2019, el incremento se concretará teniendo en cuenta tanto la evolución del PIB como la del IPC como elemento corrector. Por ejemplo, si tenemos en cuenta la previsión del Banco de España sobre el PIB, para 2017, un 2,8% y tomamos como referencia el IPC de marzo, un 2,3%, nos daría como resultado que las plantillas de seguros, reaseguros y mutuas incrementarían su base salarial de 2017 en un 2,4%. Aunque parece que desgraciadamente el Gobierno no permitirá que se apliquen las condiciones económicas de este convenio al personal de las mutuas, sí que hemos conseguido que se mantenga el marco de referencia sectorial, lo cual era un objetivo estratégico para nuestro sindicato. Otra novedad destacable es la incorporación de un seguro de aportación definida en sustitución del premio de jubilación. Este seguro se aplicará a todas las personas que se incorporen al sector, mientras que para las personas que ya estén en plantilla se abrirá un periodo voluntario para que se adscriban al nuevo seguro o se mantengan en el premio de jubilación. Sobre todo, lo que sí que me gustaría destacar es que no se pierde nada. El convenio sigue manteniendo la estructura, igual que los convenios anteriores, con todos los derechos, sin que haya pérdida de ningún tipo. O sea que globalmente estamos muy satisfechos con la consecución de este convenio sectorial. La negociación de este convenio ha sido muy satisfactoria, incluso por momentos ha sido divertida. Ha sido un convenio en el que creo que todos hemos aprendido un montón y sobre todo, y muy importante, hemos cambiado nuestra forma de ver el mundo, tanto por la parte de la patronal como por nuestra parte. Y hasta aquí hemos llegado. Nos vemos después de Semana Santa. Descansad, pero no os olvidéis de nosotras.